Aspiradora. De. Mano aspirador de mano. Sin. Cable. 9000 pa. Batería. En primer lugar una consideración. General. Para este tipo de aspiradores, no. Aspiran mucho. Leí docenas de opiniones y me decante por esta. Desgraciadamente llego mal y no cargaba, y me puse en contacto con el servicio de atención al cliente de la marca que inmediatamente respondió, y se portó formidablemente enviándome una nueva sin necesidad de devolverla que no funcionaba. Aprovecha el filtro lo cual me viene bien porque normalmente se tapona enseguida, y pierde capacidad succión pero retiras ese filtro sucio, y pones el nuevo y tiras otros 10 minutos fantásticos de succión. No obstante la intenté llevar a reparar, y en ningún sitio la reparan. Intenté abrirla yo aquí en casa por si fuera cosa de la batería, y no. Era. De las baterías. Ya que las comprobé, iban bien. Lo único que puedo decir, es que no se pueden reparar porque al abrir la carcasa se descuajeringa absolutamente todo. Blackmas Decker WDC215W. QW. Aspirador de mano. El aparato tiene una buena ergonomía y se lo utilizamos para lo que debe ser un aparato de este tipo. Obtendremos resultados óptimos. Utilizando para recoger migas, pelusas y similares en superficies rigidas y mediante pulsaciones cortas, no tendremos problemas de autonomía. Para un uso continuo en alfombras o con líquidos, no creo que aguantase más de 5. 6 metros de continuo. Lo compré procedente de reparación y tras cerca de 3 años sigue funcionando correctamente. No lo he utilizado con líquidos. Black & Decker BHH-V315B. QW. Aspiradora color rojo. Titanio. Pues en mi opinión es una muy buena aspiradora de mano de lo mejor en su rango, y te resumo lo que he visto por ahora. Los pros. Es muy ergonómica, y apenas pesa. Para las migas de pan, pequeños piscos, rieles de ventanas y cualquier hueco es idónea. El cepillo no solo para pelo, te levanta cualquier pelusa que tenga la tela. La succión. Una caja con un bote de 100 gramos lo levanta en la primera velocidad. Para mí es más que suficiente. El ruido. A mi entender hace un ruido normal, para nada lo veo excesivo. La duración de la batería. Son unos 20 minutos más menos. Es suficiente para cualquier cosa que quieras hacer. No pretendo aspirar una casa entera. Para ello están los robots aspiradores, ni un coche ya que para ese fin tengo una de cable y más potente. Cada tamaño y cada potencia tiene su utilidad. La limpieza de filtros. Nada que objetar. Muy fácil. Los plásticos. Aquí ves cuando un aspirador vale lo que vale. De los mejores artículos que he podido adquirir en mi vida. Es increíble la cantidad de polvo que saca. Aunque hayas pasado antes el aspirador tradicional. Tengo dos gatos y esto atrapa lo que es impensable en un aspirador al uso. No sé si habéis tenido alguna vez la sensación que al recoger la ropa limpia del tendedor y sacudirla sale como una especie de mini polvito. Pues eso lo fulmina. Se supone que destruye los ácaros. No sé cómo comprobar esto. Pero desde luego la calidad de vida en casa ha mejorado gracias a este chisme. Lo recomiendo a todo el mundo. Sobre todo alérgicos y gente con mascota. Respecto al ruido no me parece relevante para el procuto que es y la cantidad de miel la que saca. Escribo miel la pa que no me censuren. Lo del tamaño tampoco es relevante. Pues pesa lo que tiene que pesar y cualquier persona podría manipularlo a no ser que tenga bracitos de mantequilla. Top 10 de productos para casa. Lo compraría otra vez. Tchau. Gracias. Tineco A11 Master Aspiradora Escoba Sin Cable Te cuento que tenía otra aspiradora de mano de otra marca hace ya 3 años y apenas aspiraba, así que decidí buscar otra. Encontré esta, la elegí por ser de las más potentes que había visto, llegando a los 450W. Lo que no me esperaba es la gran cantidad de accesorios que trae para todo. En casa tenemos perros 2 Boxer y siempre sueltan pelo, con esta aspiradora escoba no te da pereza pasarla en menos de 5 minutos ya tengo todo el salón aspirado. Trae también para limpiar los raíles de las ventanas de PVC que tenemos en casa. La hemos sustituido para limpiar el coche por dentro. La tapicería ha quedado libre de pelos de perro y de suciedad y polvo, ya que vivimos en el campo. Con las dos baterías nos ha dado para limpiar tapicería, alfombras al completo y el maletero. También incluye un accesorio que va muy bien para limpiar las salidas de aire del salpicadero, quedando libres de polvo.